Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy vamos a hablar de un tema que es una secuela del uso de los productos para la protección de cultivos, es los envases, los cocos, que nosotros hace tiempo, muy olímpicamente, lo lavamos bien y ahí cargamos la bogadera, donde se use la palabra bogadera, ahí cargamos el guarapo, donde tomen guarapo, la chicha, el refresco, la leche, y bueno, a eso se le daba un uso porque eran unos tarros muy finos y muy buenos que se podían reutilizar porque nosotros no éramos conscientes de que teníamos un problema de una intoxicación o de un mal manejo de ese producto. Entonces, en la Unión Valle, una zona del país supremamente productora desde el tema agrícola y desde el tema pecuario, pues el consumo de productos para la protección de cultivos es alto y el problema de los desechos en envases que se genera también es alto y es responsabilidad de nosotros y también de las empresas productoras de agroquímicos el debido manejo y proceso de este tipo de residuos. Una basura, un desecho, que mal manejado puede llegar a contaminar muchísimas aprentes de agua, muchísimos suelos y ser un problema mayúsculo. Entonces, vamos a conocer un modelo de cómo convierten estos envases plásticos en una herramienta que se necesita en el campo, que es reemplazar las maderas del bosque por maderas plásticas de uso agropecuario. Buenos días para todos los amigos televidentes del mundo del campo. Mi nombre es Germán Valencia, gerente de la empresa Maderas Plásticas Ecológicas, ubicada en la Unión Valle del Cauca, en el kilómetro 3 vía San Luis Toro. Yo nací en Pereira y en 1987 me empleé en el reciclaje de plástico. Comencé reciclando, llevando a vender y una empresa me contrató para recibir materiales y separarlos. Ahí ya comencé a hacer unos estudios de tecnología de plástico en el SENA y trabajé en esa empresa hasta el 2004. En el 2004 ya me retiré y comencé ya con la empresa propia. Fuimos a comprar chatarrita por ahí, armar maquinitas, armar maquinitas, con los conocimientos que cogimos a través de todo ese tiempo en esa empresa y llegamos aquí a este punto que es mucho más avanzado y mejor. Aquí, digamos, yo estaba en Pereira y un amigo me invitó, porque aquí había mucho plástico en el valle, entonces aquí conocí a un amigo que se llama Luis Ernesto Gustavo. Él me invitó a venir a abrir un negocio aquí y así fue que llegamos al Valle del Cauca. Eso fue en el 2014. En el 2014, antes de estar en Pereira, bajé para acá y comenzamos a sacar una licencia ambiental para trabajar con los insumos, empaques de insumos agropecuarios, de residuos peligrosos. Ahí comenzamos, nos demoramos como seis años sacando la licencia ambiental que es un poquito dispendiosa, pero al fin lo logramos y pues ya somos una de las plantas más importantes en el país, las que más mueven material a nivel nacional de este tipo. Como es, digamos, una meta ambiental, la visión es ser integrales, completamente ecológicos, tanto en la energía, en el agua, tratar el agua, cuidar el agua, reciclar el agua, reciclarlo todo. Todas las máquinas que tenemos son de materiales comprados en los depósitos, en las chatarrerías. Nosotros mismos armamos y estructuramos todas las máquinas de acuerdo a las necesidades que se van presentando para los diferentes artículos que se requieren, pero todo es a través del reciclaje, todo es a través del reciclaje. Las aplicaciones del plástico son infinitas, infinitas. Esto nos lleva para hacer artículos en todos los sectores de la economía, en la construcción, en la ganadería, en el agro, en todos los sectores de la economía. O sea, digamos, ese árbol, si se logra ver allá al frente, ese árbol, de ahí pueden salir unos 50 horcones. Dentro de dos años ya no va a existir, esos horcones se van a podrir. Mientras que 50 postes de estos, que es los que saldrían de un árbol de esos, en 25 años o en 50 años, que no sabemos cuándo tenga de utilidad eso, pongámosle 50 años, ha evitado tumbar 25 maravillas de esas. Solamente 50 postecitos de estos. Entonces los beneficios son infinitos, infinitos. Aquí tenemos 59 módulos con una capacidad de 30 kilovatios de energía. Con eso suplimos el 35% de la necesidad de la planta. Llegará al 100%, pero como es bastante costoso, entonces vamos a hacerlo por etapas. Llevamos ya un año con el montaje y estamos muy, muy, muy contentos con él. Se ve pues el ahorro de la energía a grandes rasgos. Tiene una tasa de recuperación muy importante. Prácticamente en dos años se libra. Se dice que puede durar 25 años. Entonces en el tiempo pues la va a representar una tasa de recuperación muy grande y los beneficios pues también para el bolsillito también son muy importantes. Y ambientalmente, ni se diga la... Ese es algo que, mejor dicho, no hay palabras como dimensionar la cantidad de oxígeno que estamos salvando con esto. La magia de la Navidad en la ciudad de Cebre de Colombia. Cabañas Camino al Cielo, en Fúquene, Cundinamarca. Reserva ya tus mejores vacaciones. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Para distribución al por mayor, paquete por dos platos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Reproductores Blonde Aquitán de Creadero Vista Hermosa. Más carne en sus cuentas. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Un tarro como lo conocemos, de agroquímicos como lo conocemos, o un recipiente que contiene productos para la protección de cultivos, que es exactamente lo mismo, mal utilizado es un peligro. ¿Por qué? Porque nos contamina las fuentes de agua, los suelos y a nuestra gente. Por eso hace mucho tiempo hablábamos acá en el mundo del campo del triple lavado, que es el primer proceso que hay que hacerle a los envases que contienen productos para la protección de cultivos, antes de iniciar su proceso de reciclaje o de destrucción o de posconsumo. Pues resulta que los volúmenes no son pequeños, son gigantes, y que es responsabilidad de los productores y de las empresas que comercializan sus contenidos, el hacer que estos productos tengan un destino final que sea ideal, económica, social y ambientalmente. Y este uso es un uso bien interesante que tiene todos esos componentes y que además mitiga el impacto sobre los recursos forestales que tenemos en nuestras fincas al convertirlos en madera plástica. Muy buenos días a los amigos del mundo del campo de RCN. Mi nombre es Luis Ernest Trutado, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. Yo he trabajado, además de asistencia técnica, he trabajado con lo que tiene que ver con RESPEL. RESPEL quiere decir residuos peligrosos. Las empresas productoras de agroquímicos, como los que ven aquí en esta mesa caneca, están obligados a hacer una recolección posconsumo de estos envases. Y para eso han contratado a unas fundaciones, Campo Limpio y Bioentorno, y algo otras, para que recojan estos envases y capaciten a la gente de qué se debe hacer después de que se utilice un envase de estos. Este es un envase que tiene una franja roja. Estas francas rojas son productos altamente tóxicos y peligrosos. Entonces, el campesino cuando llega al almacén, pues generalmente compra el producto, lo lleva al campo y no opta por algunas medidas de prevención desde la misma preparación en el campo del producto, porque se van inclusive a fuentes de agua limpia y dejan el producto allí donde matan peces y algo otros, inclusive hasta se han llegado a morir vacas que toman agua donde han aplicado estos agrotóxicos. Este producto que tiene esta franja roja es el más tóxico. ¿Qué se hace en el campo? Después de que utilice el producto, cuando se esté terminando ya, se coge el frasco y se le echa agua, donde la bomba o en la caneca que está preparando, tres veces. Vuelve y lo lava, lo juaga por tres veces. Después de que se haga este lavado, este producto, se llama triple lavado, ya hay que inutilizar este material para que no lo utilicen para cargar la aguapanela, para cargar el agua, porque va a causar problemas delicados y graves en la salud. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Con un cuchillo, con un material cortopunzante, lo chuzan para inutilizar este envase. Ya después de que esté chuzado, no lo van a reutilizar. Luego, lo llevan a un centro de acopio, en donde hay varios agricultores que tienen cultivos, hacen en una finca un centro de acopio. Este material lo llevan al centro de acopio. Y allá en el centro de acopio, las empresas que son responsables de recoger sus envases, los cogen y los traen acá a la fábrica de maderas plásticas ecológicas, que está ubicada en el municipio de La Unión. En la vía hacia Toro, carretera Panorama. Hay otros productos que son menos tóxicos, por eso he explicado lo de las franjas. Mira, hay franja roja, como la que ven aquí. Hay franja azul, que ya es menos tóxica. Franja amarilla, que ya es menos tóxica. Franja verde y esta franja gris. De acuerdo a estas franjas, el agricultor dice, y es muy bueno que el agricultor sepa, hombre, compremos un producto que sea de franja verde. Vamos a intoxicar menos el cultivo, vamos a intoxicar menos la fruta y vamos a controlar las plagas y las enfermedades que hay en el cultivo. Va a ser un cultivo fitosanitariamente bueno, utilizando productos más amigables como el medio ambiente, que sean de estas franjas así, ya más a la gris, más hacia verde. Y no utilizar el que más mata. Muchos agricultores utilizan los que más matan porque el insecto está medio volando y ahí mismo lo cogen y le echan una ráfaga de estos productos para matarla inmediatamente. Hay productos como estos que pueden ser más lentos, pero que permiten de que se haga un manejo integrado de plagas y enfermedades, que es lo que se pretende. Y dentro de la agricultura orgánica y la producción limpia, hay que utilizar estos productos que son más amigables con el medio ambiente. Lo otro que hacen también los agricultores es enterrar estos envases. Es una mala práctica. Otros lo queman. Y cuando queman un producto de estos, suelta una sustancia, este plástico que se llama diocinas, además del insecticida, que están contaminando el medio ambiente y están contaminando la salud. Entonces, por eso se ha hecho este proceso integral, donde el envase hace el triple lavado, se recoge, se trae a una fábrica como la que tenemos aquí, donde este plástico se muele, se lava con un producto especial para que no quede con vestigios de ningún agroquímico. Se mandan las muestras a una universidad donde nos certifican que es cierto que no tienen ningún vestigio de agroquímicos y luego se utiliza para hacer lo que uno quiera. Lo que se hace con madera común lo hacemos con la madera plástica. Casas, postes, juegos infantiles, glamping, sillas, bancas, lo que usted quiera hacer o lo que usted hace en madera lo hacemos con madera plástica. Aquí tenemos la tecnología para hacer eso con la madera plástica. Los almacenes donde venden estos productos deben y tienen que darle la información quién hace la recolección. Como decía anteriormente, hay dos fundaciones, la más grande que es la de la Cámara ProCultivos, que es Campo Limpio y otra que se llama Bioentorno, que son de las más grandes aquí en Colombia. Estos son los RESPERS, que son los peligrosos, pero aquí vienen plásticos, por decir algo, de riego por goteo, de mangueras, plásticos de envases de aceite, de comer. Esos envases también los procesamos aquí, pero los dejamos aparte. Con esos envases no hay que hacerle ese tratamiento de lavado porque son envases que no tienen ningún agroquímico. Esos envases los separamos aquí y con eso hacemos otra clase de utensilios que no tienen ningún problema de contaminantes ni de agroquímicos, pero sí lo hacemos. También hacemos mangueras plásticas, con esos plásticos hacemos también mangueras que se van a utilizar de pronto para los riegos aquí, los equipos de riegos aquí o la extracción de agua de los pozos profundos. Entonces esos envases también los utilizamos. Pero el P en sí no tenemos la tecnología para trabajar el P, pero sí toda clase de plásticos. Inclusive los plásticos que salen de envolver el plátano y la fruta, que son los plásticos azules, también los lavamos y los manejamos aquí y los podemos utilizar. Para hacer un poste o para hacer algo de plástico, hay que hacer combinaciones de plástico y hay que hacer un buen lavado para uno garantizar que un poste o que uno de estos tenga una duración de 50 años o más. Eso es una de las técnicas, porque cuando quedan con tierra, ese poste no aglutina bien y no dura lo que dura un poste de estos que nosotros hacemos con ese lavado. ¡Ganadero! Desde el 30 de octubre y hasta el 13 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y brucelosis bovina 2023. Recuerde que estaremos llamándolo desde el número 601-919-4900 para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Gan, Fondo Nacional del Ganado. Laboratorios MB, medicamentos veterinarios, producto seguro, eficacia en la salud animal, 15 años de respaldo. Cantinas para leche de Plusagro, económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Tractores Cage, tractores desarrollados para ofrecer siempre el mejor equilibrio entre potencia, versatilidad, seguridad y tecnología con el respaldo y garantía de Imecol. Descanso, aire puro, aventura, navidad, familia, seguridad y tranquilidad en las cabañas Camino al Cielo, en Fúquene, Cundinamarca. Ven y disfruta de un descanso del otro mundo y por solo 100 mil pesos la noche por persona. Esta tecnología se debería difundir por todo el país, sobre todo el consumo, la conciencia del consumo de estos productos que son elaborados a partir de los tarros de agroquímicos, para que todos entendamos. Y así ayudar a todas estas empresas que se dedican a ese procesamiento para que tengan mayor flujo de caja, mayor demanda y que los productos lleguen a un feliz término. Es decir, a cumplir una función económica, social y ambiental. Porque estamos hablando de un tema transversal del desarrollo que es la mesita de las tres patas, vuelvo y digo, desarrollo económico, social y ambiental, donde falte uno se cae la pata. Por eso la invitación es que todo lo que hagamos en la vida, la mesita de las tres patas. Si no funciona una, se nos acaba el proceso. Y entonces, ¿de qué dependen estas empresas? Del consumo que tengamos en nuestras fincas, del consumo que tengamos de producto terminado, o sea, ya del reciclaje de los famosos tarros, para hacer una labor que nos beneficie a todos en la cadena productiva agropecuaria. Después de que los campesinos entregan los contenedores de seguridad, cuando están lejos de aquí de la planta, digamos en la costa, en la sabana de Bogotá, las partes más alejadas por problemas de transporte, estos contenedores se compactan para poder traer bastante en un camión. Un camión, digamos, hacia granel, se viene con 1.400 kilos. Mientras que compactado se puede venir entre 7 a 10 toneladas. Cuando llega aquí a la planta de maderas plásticas, se descarga y se pasa a una banda transportadora que lo sube y lo descarga en el molino, en el molino picador. El molido sube a través de un sinfín hasta el lugar de descargue, que es automático. Ahí ya está el operario para recibir el bulto y amárralo y pasarlo al lugar del lavado. En el lavado este se vierte en un tanque. Ese tanque sirve para remojar el producto y para que comience por peso. Luego, las etiquetas se hunden y el polímero se queda en la parte de encima. Después se pasa a la lavadora, donde ella automáticamente hace el trabajo de enjabonar, enjuagar y estregar, quitarle la etiqueta que queda pegada al recipiente. Luego cae a una canoa y ahí se vierte manualmente en una centrífuga. Esta voltea a 2.700 revoluciones para quitarle el exceso de agua. Luego se descarga y pasa a la secadora, donde a través de gas y una turbina eólica sube el material a la tolva seco. Ya cae seco, se descarga en bultos y se lleva a los diferentes lugares donde se va a destruir o a intruir de acuerdo a la pieza que vamos a fabricar. Aquí, digamos, el agua que se surte es porque se evapora. El empaque que queda con la humedad que queda al calentarse se evapora y esa es la pérdida de agua que hay. Aquí no hay vertimiento. Aquí el agua se recircula, pasa por una planta de sedimentación y luego pasa por unos filtros de arena, de carbón y se purifica hasta un 90%. Y se vuelve a utilizar y se vuelve a utilizar. Ya cuando se satura la planta, se hace un retrolavado donde sale un lodo. Ahí están todos los contaminantes amalgamados. Ahí ya se pasa a unos tanques donde se deshidrata y ya viene una empresa certificada y se los lleva. El acompañamiento de parte del Estado, digamos acá, que es la Corporación Ambiental de la CBC, ellos son un eslabón de la cadena súper importante. Ellos son los que garantizan todo el proceso, porque viven en permanente cuidado de que se esté haciendo bien el procedimiento. Aquí cada seis meses se llenan unos certificados que llaman los certificados ICA y esos informes van a las demás corporaciones que son los que presentan los informes finales de todo. El acompañamiento del ICA, el acompañamiento de la CBC y la ayuda de la gobernación del valle cuando nos corresponde que aquí está la planta, ha sido muy importante, muy importante. En los certificados ICA vienen de un laboratorio, se llevan partes del material antes del lavado, después del lavado y ya la pieza formada, el producto terminado. Ahí salen los resultados y están plasmados en las certificaciones. En cada lugar, digamos, en el lugar de descargue, todo está identificado, lo que deben ponerse las personas que van a hacer la operación, los implementos de seguridad. Cada lugar del procedimiento está identificado con lo que va a ser. Información total en todos los lugares. Cada que se prende cualquier máquina, tiene una bitácora que da la información cómo es que se va a proceder a hacer el proceso. Resulta que aquí hemos, en el directo son 14 personas. De la casa, habemos 11 personas trabajando de la familia. Y externos, a veces suben 17, subimos a 25, de acuerdo a las diferentes instalaciones. Ah, que me instale una estabilación de ganado. Claro que sí. Son una cantidad de trabajos indirectos, pero ellos son por contratos. Ya, ah, que vamos a instalar, digamos, hacer una casa. Ah, bueno, entonces necesitamos 5 personas. Entonces, se hace un contrato, que serían los contratos indirectos. Pero aquí, directos, hemos estado 14 y hemos subido, digamos, de acuerdo a la cantidad de material que haya, hemos subido hasta 22. Nosotros estamos en condiciones de tanta experiencia que tenemos de 36 años en el oficio, de darles, prestarles asesoría en cualquier parte del país o del mundo, donde haya que ir, estamos dispuestos para darles cualquier información, asesoría, que quieran o que requieran. Y, y estamos a todas las entidades del país, nacionales, departamentales o municipales, a que nos ayuden, a que seamos amigos del medio ambiente, tanto los entes del gobierno o todos los escuchas que nos están oyendo en este momento, a que ayudemos al medio ambiente, que todos decimos ayudar al medio ambiente, pero todos, todos, todos compramos la camita, compramos el comedor, compramos el armario de madera, todo lo que tenemos en la casa de madera, no debe ser de madera, eso no es ambiental. Entonces, debemos ser conscientes de eso, de que nosotros, desde el hogar, hay que enseñarles a los niños, de que cosas de madera, no deben estar, en las, en los hogares. Todo el que, quiera participar, ayudar, y necesite, tenga alguna inquietud, alguna pregunta, estamos, para servirles, a todos. Bueno amigos, televidente, y se perdió algo, el mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera, a nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también por favor, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, no hay disculpa, para perderse, todos estos modelos exitosos, porque los puede ver a cualquier hora, el día, la noche, y en cualquier parte, de este planeta. Para pequeños productores, maíz 4x4, tolerante a la sequía, con altos niveles de producción, el híbrido todoterreno, de Tropical Seas. ¿Necesita la cosita, del coso para su Toyota? Llámenos, Toyocar, de todo para su Toyota. Motomart SA, distribuidor exclusivo, de montacargas maximal, para Colombia, con un amplio portafolio, que brinda soluciones, a cada una de las necesidades, de su empresa. Contáctenos. Descanso, aire puro, aventura, Navidad, familia, seguridad y tranquilidad, en las cabañas Camino al Cielo, en Fúquene, Cundinamarca. Ven y disfruta, de un descanso, del otro mundo, y por solo 100 mil pesos, la noche por persona. Aquí estamos, en otro lugar de la planta, es la zona de lavado. La zona de lavado, esta es la lavadora, por aquí entra el agua, con el ácido sulfónico, que es el que jaboniza, para hacerle, el lavado adecuado, al polímero, al material ya molido. Ella hace, todo automáticamente, lo único que tiene que hacer, del operario, es surtir, surtir el producto, y ella estrega, enjabona, y enjuaga, y evacúa, el material automáticamente. El operario, luego lo coge, lo empaca, y lo vierte, a esta, que es la centrífuga, donde le quita, el exceso de agua, y lo vierte acá. Aquí en la parte, de esta canoa, hay un sinfín, un sinfín, que lo transporta, a la turbina, y por medio de gas, de calor, y aire, lo sube, a la tolva, y ahí, cuando ya tiene la tonelada, se va descargando. Ese sería, el proceso del lavado. Vienen de diferentes entidades, universitarias, vienen de colegios, vienen de empresas, los mismos laboratorios, que venden los insumos agropecuarios, también han venido a ver el proceso, cantidades de personas. También como aquí, esto es un lugar turístico, nos han solicitado, que quieren venir a conocer, y hacen la correría. Estamos en, en el lugar de la intrusión, aquí llega el material ya lavado, en condiciones óptimas, y se vierte en la tolva, y por un proceso, de, intrusión, mecánica, se transforma, los granos, en el producto ya terminado, en un perfil, este es un perfil de 6x6, que tiene muchas aplicaciones, para la construcción, de un parque, sirve como un poste, para hacer un mueble, para hacer una cama, o para el sector agropecuario, el uso que se le venga a la cabeza, tiene mil usos diferentes, aquí se llenan, los diferentes tipos de formaletas, las diferentes, para las diferentes medidas, y longitudes, que se necesiten, de cada perfil, cuando, cuando, se desconecta, el molde, por compresión, se devuelve, este pedacito, este pedacito, se devuelve, de allá, y forma, puede formar, microporos, por dentro, pero, el material es macizo, el material es macizo, esto se corta luego, y se vuelve a reutilizar, se vuelve a echar en la máquina, y se le vuelve a hacer el proceso, aquí vemos, la parte que queda, los microporos que quedan, con la devolución, de este material, tenemos pruebas certificadas, por la universidad tecnológica, ellos nos hicieron, detención, prisión, compresión, pruebas de juego, hay diferentes pruebas, donde, cada persona, para lo que le va a utilizar, nos pide, X, garantía, entonces, con, para las aseguradoras, hay que tener, esos, soportes, profesionales, para poder garantizar, un producto de calidad, de un palo, de manera plástica, como este, usted puede amarrar, un búfalo, puede amarrar, un búfalo, y, yo le doy una almohadana, para que le dé, 40 o 50 golpes, y lo reviente, y se lo revienta, y lo regalo, no le regalo uno, le regalo 100, ya, es, super fino, super fino, garantizado, de por vida, la madera plástica, en sus bondades, tiene, el uso, que usted se imagine, todos los sectores, de la economía, lo que quiera hacer, lo puede hacer, con madera plástica, y le damos, garantía, de por vida, de que no le va a pasar, no se le va a fracturar, desde que lo sepa usar, lo sepa utilizar, ella se puede deflectar, pero si usted lo sabe instalar, no va a tener ningún problema, le doy la garantía, que me pida, la que, requiera, un corral para ganado, se puede, hacer, perfectamente, garantizado, de que no le va a suceder nada, que quede bien instalado, por un profesional, y no tiene ningún problema, que lo instalen bien, y no tiene ningún problema. Más carne en pastoreo, con sal de supín, al 6%, la mejor sal. Repuestos para maquinaria agrícola, Case IH, y MECOL, representante exclusivo, para Colombia. Mejora el rendimiento productivo, y reproductivo, de sus animales, con gestagán, aportando fósforo, selenio, zinc, cobre, y yodo, un producto, de laboratorios SFC. Sistema de encilaje, mecánico y manual, y de agro, mecanización, en nuestros campos. La magia de la navidad, en la ciudad de Cebre, de Colombia, Cabañas Camino al Cielo, en Fúquene, Cundinamarca, reserva ya, tus mejores vacaciones, Cabañas Camino al Cielo, un descanso, del otro mundo. Ya vimos el proceso, de la extrusión, de la intrusión, perdón, estos son los productos, de la extrusión, donde digamos, sacamos diferentes, medidas al infinito, ponemos acá, rollos de 100 metros, de 50 metros, le entregamos, si necesita 20, le damos un rollo, de 20 metros, donde, digamos, este rollo, de 50 metros, pesa 60 kilos, para hacer estos, 60 kilos, estos 50 metros, se necesitan, 840 tarros de estos, 840 tarros de estos, o, 34 de estos, 34 de estos, después de que se, destruye, y queda, en este producto, ya lo podemos usar, para hacer las, terreras, los techos de la cabaña, los techos de la casa, se puede hacer, un armario, se puede hacer, una silla, lo que se imagine, un guarda escobas, un encielago, tiene 100 mil, aplicaciones, lo que se le ocurra, se puede hacer con esto, todo lo que vemos, que podemos hacer, con el reciclaje, los invitamos a que vengan, y miren, el proceso, de, el artículo, que se pueda imaginar, no todo lo que reciclado, es basura, no es basura, se pueden hacer cosas, muy finas, maravillosamente, resistentes, y duraderas, donde, digamos, usted compra, un metro de tabla, en 100 pesos, un decir, y dentro de 20 años, eso ya no vale 100 pesos, ya vale 500, o mil pesos, no es como la madera, que vos la instalas, y comienza, a devaluarse, y a los dos años, ya está dañada, ya no hay nada, este no, este vale más, vale más, desvaloriza la propiedad, limpiamos el planeta, ayudamos al medio ambiente, entonces tenemos que ser muy felices, con todo lo que estamos haciendo, los invito a que vengan, y aprendamos de todo esto, y saquemos todo esto adelante juntos, cuando, cuando, iniciamos en este predio, entonces hicimos una pequeña cabaña, y los integrantes de mi familia, cuando vimos que la cabaña quedó tan amañadora, tan cómoda, entonces todos corrimos fue, ellos corrieron y se vinieron con carpitas, que venden, de las carpitas baráticas de 200 mil pesos, y se instalaron ahí, luego hicimos un kiosco de 300 metros, y nos acomodamos todos dentro del kiosco, y ya todos están haciendo las casitas, que ya están prácticamente casi que terminadas, todos los visitantes que vienen, casi todo el mundo me dice, hombre vendeme un pedacito, vendeme una casa, y por esa inquietud de las personas, fue que se está masificando todo esto, allí enseguida, estamos haciendo un conjunto de 29 casas campestres, ecológicas, completamente sostenibles, con paneles solares, con acueducto propio, todas hechas en madera plástica, el primero, en el país, y quien sabe, en que parte más del mundo, no se si en el mundo las haya, pero aquí, que tengamos conocimiento en Colombia, va a ser el primero, los invitamos a todos a que vengan, y conozcan, va a ser fino, bonito, barato, cómodo, y sostenible, problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados, Decto Plus Onyx, Doramectina el 3.5%, control de noche por 90 días, un producto, Biostar Pharmaceutical, pequeños equipos con corazón grande, mini excavadoras y mini volquetas, mayor productividad en sus fincas, porque costoso es no tenerlas, con el respaldo de VivaTech, conserve la calidad de la leche, con tanques de enfriamiento, de Maxitanques, Maxitanques, industria nacional, de nivel mundial, Shindaiwa, los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes, B451, potencia al mejor precio, B45, rudeza y durabilidad incomparables, apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad, compra la guadañadora de tus sueños, Shindaiwa, orgullosamente japonés, evite pérdidas por anaplasma, babesia, huequera, ranilla y tripanosoma, con hemomultimicina, de laboratorios MB, 15 años de respaldo, descanso, aire puro, aventura, navidad, familia, seguridad y tranquilidad, en las cabañas camino al cielo, en Fúquene, Cundinamarca, ven y disfruta de un descanso del otro mundo, y por solo 100 mil pesos la noche por persona. Estamos en un sitio, de la planta, donde podemos apreciar un producto terminado como es este comedor, un comedor para 22 personas, podemos ver un fuego de sala, este kiosco, es un kiosco de 300 metros, la cubierta toda es en plástico, estos perfiles, si son metálicos, pero la cubierta y los largueros son plásticos, las columnas son de plástico también, podemos ver lo grande que, el tamaño del kiosco, de 300 metros, y la duración de este va a durar, no sé cuánto, dos, trescientos años, no sabemos que el tiempo total, pero si les aseguro, que son centenares de años, son centenares de años, que esto va a estar, aquí, en los comedores, yo pienso que dentro de dos mil años, este comedor va a existir, va a estar, tal vez no esté aquí, quién sabe por dónde estará, pero el comedor va a estar, no tienen, digamos, lo que ataca al plástico, es el calor, pero a través de mucho tiempo, y si esto está, aquí a la sombra, dentro de dos mil años, ese comedor va a existir, no lo ataca, ninguna plaga, ningún hongo, ni bacterias, nada, la limpieza, el mantenimiento, ni no pase un trapito húmedo, y ya, quedó, limpio, hacemos, como está este comedor, como está este kiosco, hacemos una casa, una palomera, una casa de perros, o gimnasio para perros, un cerco de una piscina, una estabilación de ganado, cien mil artículos diferentes, cualquier cosa que, inquietud que tenga, se puede construir con el plástico, estamos ubicados en la Unión Valle del Cauca, en el kilómetro 3 de San Luis, hacia Toro, por la vía Panorama, nuestro correo es, maderasplásticasecológicas, arroba colmei.com, la experiencia, es una experiencia, bastante enriquecedora, uno todos los días, aprende, todos los días, se impregna, conoce, aprende sobre el medio ambiente, aprende a cuidarlo, a valorarlo, esto acá, se llena uno de mucho, mucho, mucho conocimiento, día a día, se encuentra con personas, diferentes que piensan, y hacen cosas todo el tiempo, mi hermano por ejemplo, todo el tiempo nos llena de conocimiento, y estar al lado de él, y al lado de todos, que hacen una labor, todos, todos hacen una labor espectacular, cada uno en su campo, es bastante bonito. Nunca imaginé ver tantas cosas hechas, por él, por lo que él se inventó, vivir en una casa, que vivo en una casa de material reciclado, vivo feliz en ella, pero no, nunca imaginé vivir en una casa así, pero sí, por eso me parece espectacular, poder estar aquí, en este tema, poder estar al lado de mi hermano, conocer, bueno, la experiencia de vivir en una casa, de material plástico, es una experiencia, bastante bonita, porque usted siente, que está aportando algo al planeta, es una casa cómoda, es una casa bonita, es una casa fresca, es una casa acogedora, que no tiene nada que envidiarle, a las casas hechas de otros materiales. El material plástico, no es ni burdo, no es ni feo, ni es ordinario, el material plástico, es totalmente bonito, puede darle muchos usos, puede armarla como usted la quiera, es versátil, es muy versátil. Nosotros estamos en redes sociales, como Maderas Plásticas Ecológicas, estamos en Instagram, estamos en Facebook, pueden comunicarse al número de teléfono, 317-731-6542, pueden escribir al número de WhatsApp, o también pueden llamar, ahí los estaremos atendiendo con todo gusto. En Instagram, como Maderas Plásticas Ecológicas, y en Facebook, de la misma manera, Maderas Plásticas Ecológicas. Los invitamos a todos los que quieran conocer este bonito proceso de la madera plástica, tenemos mucho que mostrarles, es un sinfín de cosas bonitas para ver, tenemos casas, tenemos parques infantiles, tenemos casas para las mascotas, tenemos sillas, mesas, comedores, es infinito, es infinito, con este material hacemos demasiadas cosas, los invitamos para que vengan y nos conozcan. Rastras, Soto, soluciones agroindustriales, equipos para construcción, dobladora de varilla, de ACG Equipos. Tracto Comercial, empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia, representamos la marca Valtra, con un gran portafolio para el sector, y una gran variedad de implementos agrícolas, estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal, los esperamos. Hematofos B12, más de 19 años en el mercado internacional, de nuevo en Colombia, es el suplemento ideal para una mejor producción de carne y leche. Hematofos B12, juntos por la productividad. Objetivo principal, empezar a aumentar el consumo de esos productos que son elaborados, con esas materias primas, para ayudar a todas estas empresas, a que sigan creciendo, y que sigan desarrollando esta bonita actividad en el sector agroindustrial. La cita es mañana bien tempranito, 4 y 45 de la mañana hora colombiana, y en el mundo entero, a través de los canales internacionales, RCN, nuestra tele y RCN HD. Acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país.